¿Qué? ¿Qué cosa? Pues hablando de cosas calientes, y de comidas y de carnes carnotas. Sí. Oye Raúl, qué lío con el de las chiquis, ¿no? Oye, sale... Sí, oye. ¡Pero! Ayer lo decíamos, ¿no? Ayer lo decíamos, queremos, queremos ver, queremos ver, hasta no ver, no creer. Y parece que nos escuchó. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y que se andan dando el picorete, tú. Sí. Que se dan su besito. Un besito, Raúl, muy de secundaria. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy. Muy falso, la neta, ¿no? Muy de, muy de chocolate. Luego Raúl besa al paparazzo, ¿no? El paparazzo, nuestro paparazzo. ¡Ah, y qué raro, Raúl! Sí. Telemundo, nada más el paparazzo de Telemundo. Nada más él. Nada más él, nada más él, ¿eh? Se ganó la exclusiva, amigo. No, de 150 paparazzos, ¿qué hay? No. Nada más el de Telemundo pudo captar ese beso. Sí, ese momento. Ese momento de las chiquis con el empresario casado. Sí. Y Raúl, mira, además, ¿ves al paparazzo, Raúl? Ay, claro que el paparazzo estaba enfrente de ella, adentro del hotel, que se hacen bien huelles, ¿no? Bueno, pues todo armadito, Raúl, porque ya sabemos que, pues, que, bueno, la chiquis es un medio, es un producto de publicidad, ¿no? Entonces, la chiquis ahí, pues, dándose su besito, su picoretito con el, con Tempo, en el Mister Tempo. Mister Tempo. Ahí, con Jorge Cuevas, el tequila. Claro. Pues, dándose su besito en el hotel y que se la pasaron juntos y todo, se armó toda una historia, una rebambaramba. La chiquis viaja, se va al aeropuerto y todo, y habla sobre este tema. Está muy resentida con Lorenzo Méndez. Sí, le sigue tirando todos los días. Ah, le sigue tirando y que ella fue buena esposa y, ya ve, apá, estas parejitas, apá, que se sacan tantos videos, Raúl, fotos, y que somos la pareja perfecta y que lo que aquí sobra es amor y todo, pues, son las que menos duran o lo que menos tienen. No se conocieron bien, mi hijo. Así, no, así tuvieron tiempo, apá, de conocerse todo, todo, todo. Vamos a escuchar, por dónde nos vamos, un poco de la chiquis, de lo que dice llegando al aeropuerto, mi querido Carita Caballito. Si escuchamos, con el suéter de chingón cuac, donde está con el suéter de chingón cuac tejido, la chiquis, este, que habla para algunos medios de comunicación. Venga. Yo tengo ya casi cuatro años con la sienta, Jorge. Bueno, ya hemos hablado en mucho tiempo. Y, pues, ya una semana ya platicando de negocios, no habían planes también. de esto, pero, pues, yo sé que le gustó, me lo dijo, me lo dijo de frente, pero él sabe que estoy en un proceso y respeta eso y nos estamos dando tiempo al tiempo. La verdad, y ahorita sí enfocarnos en dos proyectos muy grandes que estamos haciendo juntos y es para ayudar a la comunidad y la verdad me encantó. Pues, yo súper feliz de que crean mí y yo en su visión, así que no sé qué decirles. Sí, quiero aclarar una cosa, por eso quiero hablar con ustedes, que no fui infiel, jamás en la vida, y él lo sabe, Lorenzo lo sabe. Él sabe las razones de nuestra separación. Yo, por respeto a su madre y a su hija y a Lorenzo, no he hablado de los detalles. Estoy muy dañita, pero estoy fuerte. Siempre voy a dar la cara, pero me duele que quieran voltear las cosas. Eso es muy malo, por eso estoy aquí, frente a ustedes, porque no se vale que quieran voltear las cosas, que dicen que yo fui un infiel, porque eso no es cierto, y él lo sabe. Y le digo que por favor me respete, porque fui muy buena esposa, muy buena esposa, él lo sabe. Es que no encontré a Lorenzo, ahí estaba en la cama, me dijo, me hubiera encontrado a mí. Está bien, hombre, pues, es show. Es show, papá, no, Raúl, la verdad, los productores, escritores de La Rosa de Guadalupe, vean aquí una gran actriz en la chiquis. La Netflix, qué bueno, qué bueno. En la chiquis, ¿no? Bueno, pues deberían de explotar ese rubro, no le fui infiel, Raúl, estoy en un proceso, le he dicho que no, pero pues ya se dieron el beso. Se supone que salieron con el pelito mojado los dos del hotel, la chiquis. Y el empresario. Y bueno, pues a tragarnos, Raúl, a enjaretarnos esta historia. Ya aquí yo lo que creo, pienso, no soy pitonizo, ¿verdad? A ver, ¿qué es? Pero Raúl, seguramente en cualquier momento nos van a enjaretar un producto. Pues sí, claro, ya lo están enjaretando, el tequila. Sí, ya. Ya lo están enjaretando, eso es una buena sociedad. Oye, Raúl, y luego seguramente van a sacar el tequila a la chiquis, ¿no? Una cosa así patona. Oigan, pero... Y una botella gorda. No la remate, pa, ya déjenla ahí. No, que ayer agarran al Contempo, Raúl, al Mr. Tempo, al Mr. Contillo, al Mr. Tempo. Dicen, no, 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 ahorita yo no puedo dar declaraciones. Yo mañana, mañana yo hablaré, van a escuchar lo que yo... Pero mira, nadie lo conocía, nadie lo conocía, ahora todo mundo anda indagando qué come, qué hace, dónde vive, por qué es así, con quién está. Digo, tampoco todo el mundo, nomás los que se compran esos escandalitos armados. Hay gente que se mete hasta lo que huele el señor Mr. Tempo en este momento, porque ya le interesó quién es Mr. Tempo, ¿no? Pero nadie lo conocía y de repente, pum, pero ese es el comercio. Ese mismo fenómeno con Ramos, ¿no? El con la rimamos, la rimamos. Sí, la misma situación. Todo lo que le sacaron, le investigaron, le vieron, sin ser nadie, ¿no? Pero mira, a los dos les conviene, al señor es empresario, tiene una mujer que donde quiera que vaya, van a estar todos los paparazzis, va a estar la gente y si no, ella los llama, ahí van a estar, quieras o no, a mucha gente le cansa escuchar de la familia Rivera, pero mucha gente consume lo que dice la familia Rivera por el chisme, o sea, nos encanta el chisme y a él le encanta el chisme porque están hablando de él y si hablan de él, él tiene empresas, él ya ganó, él ya ganó, él ya ganó, alguien lo va a investigar, hoy güey yo quiero ir al restaurante de Mr. Tempo que está en no sé dónde estén, o quiero comprar lo que él va, el día de mañana que termine, o nunca empezaron nada, pues él ya tiene un hombre, este, hay que recordar que así han empezado muchos, digo, el novio de, este, el esposo de, de, de la güerita consentida, mira, mira, se volvió un gran actor, Arturo Carmona, Arturo Carmona llegó a ser un gran, nadie lo conocía, un gran descubrimiento para Televisa, el perro de Niurka Raúl, el Bobby, el Bobby, se agarró una mujer que le arregló papeles, vive bien, es una persona que, sí, claro, el novio de Ferca, mi hijo, también, y a Sofía, claro, sí, el, ¿cómo se llama? el, el Cristian Estafa, ¿no? ¿Cómo le llaman? Cristian Estrada, claro, claro, el Cristian Estrada, no, y cuántos casos no sabemos, ¿no? Y el hijo de vecino, que es su amigo, también, fíjate que nos tiene que decir mucho el hijo de vecino, que es este, ¿sabes? Estaba pensando, ¿te acuerdas cuando entrevistaste a, bueno, que platicamos aquí con Alexis Ayala, y creo que él fue el que te mencionó más que nada Mr. Tempo, ¿no? Ahorita que estoy pensando. Correcto. Y entonces, o sea, ya, ya cuaja más de la situación del armado, ¿no? Porque dices, bueno, Alexis Ayala, pues, un viejo lobo de mar. Claro. Este, claro. Mr. Tempo, son asociados en el peladito, pues, dices, de aquí, de aquí somos. Claro. Sí, estas personas que están, son viejos lobos de mar con un colmillo retorcidísimo. Exacto. El hijo de vecino, ¡ay, un colmillote el hijo de vecino! ¿Sabes qué, güey? Ahí te conviene, mira esto, pum, pum, ármenlo, bonito, y ahí está el negocio. Este, si le hace promoción a nuestro amigo el hijo de vecino, no va a pasar nada. ¿Cuántas veces nos dijo el hijo de vecino Mr. Tempo aquí que estuvo en el programa? Sí. A cada vez que nos hablaba, Mr. Tempo, Mr. Tempo, Mr. Tempo, y nunca lo pelamos. Y ahora que anda con la chiquis, ahora sí, ¿quién es Mr. Tempo, no? Pero bueno. ¿Ale le gusta el peladito, amigo? Ahí está. Te lo quieren enjaretar a fuerza, ¿no? Sí. Ya te fregó, Turquín, ni cuenta te diste, güey. Te fregó y sin querer. De gacho, ¿eh? Ándele, viejillo, ¿para qué anda ahí de...? Bueno,